Báilame, báilame 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 Báilame Báilame, 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 báilame, báilame Báilame, báilame, báilame Báilame, báilame Báilame, báilame Báilame, báilame, báilame Báilame, báilame, báilame Báilame, 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 báilame ¡Gracias! Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Incivelidad! Sí, efectivamente. Yo creo que todo es mejorable. y como todo es mejorable, hay algunas cuestiones que vamos a ir cambiando y evolucionando para ponérselo más fácil a la gente. Lo que se trata es de que la gente lo disfrute, tanto los de dentro como los de fuera y para eso, pues, cuantas más comodidades y facilidades les demos, mejor. Y estamos en ello. Además, hemos estado prácticamente todo el carnaval viendo sobre la Marcha que cosas se podían mejorar y ya tenemos muchísimas bueno. ...buenas ideas para el próximo año. ¡Hola! 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 Era una responsabilidad muy grande, nos está comentando Rosa que la prueba se ha superado. Era una responsabilidad grande pero es fácil, es fácil porque gracias a la comisión de festejos... ...una comisión de festejos que no solo se implica para tomar decisiones... ...sino que también se implica para colaborar en la organización del carnaval... ...como ha sido el día de hoy, el día del dolor de la sardina, la mesa de camillas... ...y el desfile del entierro, donde la comisión de festejos ha sido la que ha organizado... ...todos los actos del día 28, por lo tanto es mucho más fácil para los políticos... ...para la alcaldesa y para el concejal de festejos montar un carnaval, organizar un carnaval... ...cuando hay gente alrededor que te apoya y que se implica en la organización... ...por lo tanto muy contentos por ser el primer carnaval de interés turístico nacional... ...y como decía la alcaldesa anteriormente, hemos ido tomando buena nota de las cosas... ...que se deben y debemos mejorar y esperemos que en sucesivas ocasiones... ...vayamos incrementando la participación y que el carnaval siga creciendo en Alcázar de San Juan... ...y yo creo que este año 2018 puede servir de punto de inflexión para ese empujón que necesita el carnaval. ¿Y cuándo va a pasar por supuesto también, por tanto, potencia a ese carnaval popular? Sí, es que el carnaval de Alcázar, una de las señales de identidad, el ADN, lo dice muchas veces la alcaldesa... ...es la mascarita popular, ayer podíamos ver el desfile popular en la noche del 27 de diciembre... ...pero es que la noche del 27 de diciembre no solo pasa por el desfile popular que organiza... ...el Patronato Municipal de Cultura, sino que pasa por los miles y miles de ciudadanos de Alcázar... ...y de la comarca, que la noche de ayer pudieron disfrutar de las diferentes ofertas de ocio... ...que los establecimientos privados de ocio pusieron a disposición de los vecinos de Alcázar y de la comarca... ...y yo siempre lo digo, la noche del 27 de diciembre, el raro es el que acude a un pub, a una discoteca o a un bar... ...y va sin disfrazar, la noche de Alcázar de San Juan fuerte en carnaval es el 27 de diciembre... ...y también hay que agradecer a la iniciativa privada que se implique con nuestra fiesta. Alcázar de San Juan fuerte en carnaval es el 28 de diciembre... ...y de la comarca. ¿Por qué?